Hola, queridos sociópatas. Este momomingo me he puesto un poquito más seria. Últimamente me habéis estado diciendo que solo leo cosas que son extremadamente de fantasía, como por ejemplo El último deseo, El nombre del viento... O la primera lectura de todas que fue acerca de un libro romántico. Así que hoy os voy a traer a mi poeta favorito. Un poeta extremeño que seguro que todos conocéis por la famosa canción del pirata, el de por diez cañones, por banda, viento, empopa toda vela. Pero del que realmente conocéis seguramente pocas obras y exactamente seguro que no conocéis esta que tanto me apasiona. Forma parte de sus poesías o cantos apócrifos y pornográficos. Os presento, queridos sociópatas, a José de Espronceda y su canto de la desesperación. Me gusta ver el cielo con negros nubarrones y oír los aquilones o risos nos bramar. Me gusta ver la noche sin luna y sin estrellas y solo las centellas la tierra iluminar. Me agrava un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impida respirar. Y allí un sepulturero de tética mirada con mano despiadada los cráneos machacar. Me gusta ver la bomba caer mansa del cielo, inmóvil en el suelo, sin mecha al parecer. Y luego embravecida, que estalle y que se agite, y rayos mil vomite y muertos por doquier. Que el trueno me despierte con su ronco estampido y el mundo adormecido le haga estremecer. Que rayos cada instante caigan sobre el sincuento, que se hunda el firmamento. Me agrada mucho ver la llama de un incendio que corra devorando. Escombros apilando deseo yo encender, tostarse de un anciano, volverse todo tea o oír como vocea. ¡Qué gusto, qué placer! Me gusta una campiña de nieve tapizada, de flores despojada, sin fruto ni verdor. Ni pájaros que canten, ni sol haya que alumbre, y solo se vislumbre la muerte en derredor. Allá en sombrío monte, solar desmantelado, me place en sumo grado la luna al reflejar. Moverse las veletas con áspero chirrido, igual el alarido que anuncia al expirar. Me gusta que al averno lleven a los mortales, y allí todos los males les hagan padecer. Les sobre las entrañas, les rasguen los tendones, rompan los corazones, sin de ellos caso hacer. Insólita avenida, que inunda fértil vega, que cumbre a cumbre llega, y llena de pavor. Se llena para los ganados, y las vidas sin pausa, y estragos miles causa. ¡Qué gusto, qué placer! Las voces y las risas, el juego, las botellas, en torno de las bellas, alegres apurar. Y en sus tetas lastivas, un beso cabalado, con voluptuoso lago, alegres estampar. Romper después las copas, los platos, las barajas, y abiertas las navajas, buscando el corazón. Hoy rogo los brindis, mezclados con quejidos, que lanza a los heridos, en llanto y confusión. Quisiera ver al uno, que arrastra un intestino, y al otro pedir vino, muriendo en un rincón, y otros ya borrachos. Entre hino desusado, cantar el dios sagrado, impúdica canción. Y mientras las queridas, tendidas en los lechos, si chales en los pechos, y flojo el cinturón, mostrando sus encantos, sin orden el cabello, al aire muslo bello, en plena convulsión. Un poco creepy, ¿verdad? Y se ha hecho un poco corto, así que, ¿qué os parece si os leo ahora otra de las grandes poesías de José de Espronceda? Aunque para eso a lo mejor es necesario un cambio de vestuario, y a lo mejor un poco más de iluminación. ¡Oh! Por ejemplo, algo así. José de Espronceda no era solamente un hombre que cantaba a los cosacos, a los piratas, y hacía enormes elegías y odas a la patria, sino que también era un hombre que denunciaba y que hacía visible el sufrimiento de las clases populares. De aquellos hombres que cualquier otra persona detestaría, pero que realmente tenían su propio sufrimiento. Como el mendigo, el verdugo o el reo de muerte. Reclinado sobre el suelo, con lenta amarga conía. Pensando en el triste día, que pronto amanecerá. En silencio gima el reo, y el fatal momento espera en que el sol, por vez postrera, en su frente lucirá. Un altar y un crucifijo, y la lutada capilla, la ánguida vela amarilla, tiña en su luz funeral. Y junto al mísero reo, medio encubierto el semblante, suya el fraile agonizante, en son confuso rezar. El rostro levanta el triste, y alza los ojos el cielo. Tal vez entreleva en su duelo, la súplica de piedad. Una lágrima, ¿es acaso? ¿De temor o de amargura? Ay, a aumentar tu tristura, vino un recuerdo quizá. Es un joven, y la vida, llena de sueños y de oro, pasó ya cuando aún el lloro de la niñez no enjugó. Y su madre, que le llora, para morir así ahora, con tanto amor le crió. Y a par que sin esperanza, ve ya la muerte en acecho, su corazón en su pecho, siente con fuerza latir. Al tiempo que mira al fraile, que en paz ya duerme a su lado, y que ya viejo y postrado, le habrá de sobrevivir. Mas que rumor a deshora, rompe el silencio resuena, una alegre cantinela y una guitarra a la par. Y gritos y de botellas, que se chocan el sonido, y el amoroso estallido de los besos y el galzar. Y también pronto en son triste, lúgubre voz sonará, para hacer bien por el alma del que van a justiciar. Y la voz de los borrachos, y sus brindis, sus quimeras, y el cantar de las romeras, y el desorden bacanal, en la lúgubre capilla, penetran y carcajadas, cual de lejos arrojadas, de la mansión infernal. Y también pronto en son triste, lúgubre voz sonará, para hacer bien por el alma del que van a justiciar. Maldición al eco infausto, el sentenciado maldijo, la madre que como a hijo, a sus pechos le crió. Y maldijo el mundo todo, maldijo su suerte impía, maldijo el nací agodía, y la hora en que nació. Serena la luz alumbra en el cielo, domina en el suelo profunda quietud. Mi voz se escucha, mi ronco ladrido, mi tierno quejido, diamante laúd. Madrid ya se ha envuelto en sueño, todo el silencio con vida, y el hombre duerme y no cuida del hombre que va a expirar. Si tal vez piensa en mañana, ni una vez piensa siquiera, en el mísero que espera para morir despertar. Que sin pena ni cuidado, los hombres oyen gritar, para hacer bien por el alma del que van a justiciar. Y el juez también en su lecho, duerme en paz y su dinero. El verdugo placentero, entre sueños, cuenta ya. Tan solo rompe el silencio la sangrienta plazuela, el hombre del mal que vela, un cadalso a levantar. Luego que confusa la encendida mente, sueños de angustia y fiebre y de baneo. El alma envuelven del confuso reo, que inclina el pecho y la batida frente. Y en sueños confunde la muerte, la vida, recuerda y olvida, suspira, respira con órbido afán. Tiene un mundo de tinieblas, vale y siente miedo y frío, y en su horrible desvarío, palpa en su cuello el togal. Y cuanto más forcejea, cuanto más lucha y porfía, cuanto más su agonía aprieta el nudo fatal. Y oye ruido, voz es gente, y aquella voz que dirá, para hacer bien por el reo del que van a justiciar. Oye a libre se contempla, y el aire puro respira. Y oye de amor que suspira, la mujer que un tiempo amó, bella y dulce cual solía, tierna flor de primavera, el amor de la pradera que la vilga la embimó. Y gocioso al ver la abuela, que alcanza a intentarla en vano, que al tenderla ansiosa a mano, su esperanza a realizar, de repente el sueño impío, y haya su cuerpo mudo y frío, y un cadalso en su lugar. Y oye a su lado en su triste, lúcubre voz resonar, para hacer bien por el alma del que van a justiciar.